Hey, ¿qué va mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video por el canal En esta ocasión tenemos una reacción al tema de Mike Towers junto a Yandel Sí, acabo de sacar hace poco, se denomina mayor Y pues le he sacado un video, vamos a ver qué tal está Y directo para la reacción, no les voy a esperar más y vamos allá Así, uy papá De principio esos modelitos llaman la atención Vamos a tener que caer todo el volumen seguro Muchachos, espero mucho de este junte porque Yandel ya saben es una máquina Mike Towers también le mete durísimo a los temas Vamos Mayor Habla de una escena en la que se encontraron él, la chica Y de una lo identificó por su perfume Ya bregando con la marca, Christian Dior A ver, se me ha puesto con el Spanglish ahí Lo veo hablando, como que le dije Hola, nice to meet you Vengo a taking pictures Tomarte fotos y todo, entonces se convierte en un fotógrafo Veo las chicas ahí todo con una lencería muy bonita Escucharon, escucharon Dice que primero empezó todo bien y después terminó gateando en el piso Y diciéndole baby I miss you Te extraño, te extraño demasiado Le hice todo lo que le gusta y ni lo pidió Él no tiene la iniciativa que tengo yo Duro Yo, yo, viví obsesionada conmigo desde que me oyó La quiero en mi cama Bueno, aquí también tenemos como que para los tiempos de antes En este caso de Daddy Yankee Esa canción que pegó full en un tiempo que se llama Mayor que yo Me hace recordar a eso Y Yandel no se pierde nada Aquí Mike Towers como siempre metiéndose brutal en un tema Bueno, en este caso es de él Que no venga a joder el otro Todo, todo el trabajo muy bien en la escenografía Está chévere, cracks, cracks No tiene la iniciativa que tengo yo Vivo obsesionada conmigo desde que me oyó Sí, ya La quiero en mi cama, no importa que sea mayor No Chacho, el video no dura ni tres minutos Y ha sido una joya completa Bueno, oro pulido, así pulido, pulidito En diamantes en bruto, ñaño Pues, el tema estaba brutal Bueno, se juntaron la leyenda con el Mike Towers Que está ahorita re pegado Todo, todo me ha gustado Las escenas, la gente, las chicas, las modelos Están bonitas Y por supuesto que la canción súper dura Me parece un ritmo súper pegajoso Y creo que me encantó Me encantó la música Espero que a ustedes también les haya gustado Y en especial la reacción Si es de su agrado denle un like Dejen un comentario Suscríbanse si quieren ver más de estos videos Y pues nada Esto ha sido una reacción más para el canal de Josteve Bienvenidos muchachos Hasta la próxima Cuídense, bye bye Hasta luego